Hola, ¿qué tal amigos? Como siempre me encanta saludarlos, qué placer a ustedes conectados aquí en Colombia, Centroamérica, Estados Unidos, Europa. Estamos aquí para hablar con una mujer que realmente ha entrado por muchos años en el corazón de los colombianos. Es querida, respetada, aplaudida, admirada, actriz, humorista, comediante, con una trayectoria realmente impresionante, única además en Colombia. Nació en Santander, pero es bogotana de alma, corazón y vida. 39 años en uno de los programas más vistos y de mayor rating en la historia de Colombia y América Latina. Y como siempre, es un placer conversar y verla hoy, más guapa que nunca, llena de proyectos, feliz. ¿Y saben qué? Con una vida que cuando uno habla con ella, siempre aprende una cantidad de cosas bellísimas. Es un placer conversar hoy con Patricia Silva. Joseph, tan divino, me presentó como si ya me hubiera muerto. Gracias, Joseph. Oye, Patricia, a mí me impresiona verte hoy, que te hemos seguido cada día ahí en la televisión todos los sábados, en sábados, felices tanto tiempo. Y te veo hoy aquí y simplemente estás más guapa que siempre. Ay, ¿de verdad? De verdad. Yo creo que sí. No es un cumplido, es una verdad, de verdad que sí. Ay, tan bonito. Muchas gracias. Yo siempre he dicho que envejecer no nos protege de la risa, pero la risa sí nos protege de envejecer. Eso está muy lindo. Patricia nació en Santander, en un bello municipio de Santander, pero siempre estuve en Bogotá. Porque en Santander y luego en Bogotá, papás santanderíanos. ¿Cómo es el tema de la familia bonita de Patricia Silva? Mi papá santanderiano, sí, nací allá, pero fui registrada acá en Bogotá. Viví acá en Bogotá todo el tiempo. Eso sí, con todas las costumbres santanderianas. Con mi papá santanderiano, mi mamá se levantaba a las 4 de la mañana a moler el maíz para las arepas de maíz. ¿Y todavía aquí en Bogotá arepita por la mañana? Claro. Sí, la arepa no puede faltar y la arepa con la que me críe, que es la arepa santanderiana, no me puede faltar. Qué rico eso. Cuando vengan a Colombia, vayan por Santander. ¿En qué momento toca la puerta el mundo artístico de la televisión de Patricia Silva? Cuando yo era muy pequeñita en el colegio, me preguntó la profesora, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Y yo le dije, atora de televisión. Yo muy niña, organizaba los desfiles de moda, los centros literarios. Todo lo organizaba yo, siendo una bebé todavía. Entonces, los profesores me veían tan inquieta en ese campo que ellos me dejaban organizar todo. Yo escribía los libretos, yo organizaba los bailes, organizaba todo con una responsabilidad que los profesores simplemente me dejaban y todo salía perfecto. Y saben que salió perfecto también, perfecto, perfecto, perfecto. La mantuvo una carrera exitosa y llena de amor de los colombianos. Un personaje de una enfermera. Sí, señores, una enfermera. Fue ese primer rol que Colombia conoció de Patricia Silva en Sábado Felices. ¿Eso es verdad? Sí, es que mira. ¿Cómo es? ¿Cómo es el asunto? El asunto es que yo muy inquieta, Alfonso Lizarazo me vio en una fiesta en un día de brujos. Ok. Y me vio bailando. Quedó tan impactado Alfonso de verme bailar que dijo, esta niña la quiero para baila de rumba. Ok. Y me llamaron, fue para baila de rumba. Pero yo duré muy poquito en baila de rumba porque yo lo que quería era actuar. Ok. Pero al mismo tiempo que Alfonso decidió dejarme hacer unos pinos en Sábado Felices, al mismo tiempo me llamó Roberto Reyes para hacer musidramas. Ok. Y al mismo tiempo me llamaron de RTI para hacer Lola Calamidades donde yo hice la mueca capurro. Claro que sí. Que fue un personaje que realmente empezando mi carrera marcó muchísimo. Pero yo hablo de la Lola Calamidades que fue bomba. Claro. Que fue la de Nóvida Rodríguez, Consuelo Luzardo, Teresa Gutiérrez. Una nómina impresionante. Sí. Víctor Gugurui, Javier Sáenz, Margarita Duran, Nóvida Rodríguez, Paniagua. No, eso fue algo loco. Y ahí empieza una carrera, señores, que nunca, por fortuna, se detuvo ni se ha detenido. Porque ya les cuento que de pronto ahí en Estados Unidos, en Europa, atención, ahí llegará, ya les contamos como Patricia Silva. Patricia, a ser parte de un canal tan importante que tenemos que decirlo como Caracol Televisión, en el programa más importante de la televisión, el más longevo de América Latina, un programa que sigue la gente esperando cada sábado. ¿Qué significa haber hecho parte de este elenco tan importante donde realmente la gente ama a cada personaje? Bueno, Sábados Felices solo trajo gratificaciones a mi vida, experiencia, pararme frente a un público, hacer humor, que eso no era fácil, pero esta vieja guardia que fueron mis compañeros, que me ayudaron, me ayudaron a escribir los libretos, me ayudaron a darme la fuerza, la experiencia durante tantos años. Y un buen día decidí, sí, yo me paro frente a un público y con algo que digo la gente ríe mucho. Entonces, el público fue el que me dijo, haga humor. El público, no yo. Y yo me paré frente al público a hacer humor y me fue muy bien. Y sabes que me encanta eso que estás contándonos y es que los actores, humoristas, comediantes de Sábados Felices no solamente salen a un repertorio, también escriben libretos. ¿Cómo es esta producción permanente día a día para tener cada sábado un show tan impresionante? Además, con tanto tiempo al aire. Bueno, Sábados Felices tiene un grupo creativo, es un grupo de libretistas, pero allá nos dan la oportunidad de que nuestra rutina las hacemos nosotros mismos. ¿Y aportar todo el tiempo? Sí. Nosotros aportamos mucho, pero yo creo que muchos escribimos, pero hay muchos también que, que como yo también tengo un libretista personal. Sí, sí. No solamente era para Sábados Felices, sino para todo lo que me tocaba hacer. En una empresa, yo llamaba a mi libretista, me iba a presentar en tal empresa, ¿qué sugieres que hagamos? Y él me escribía y bueno. Entonces, Sábados Felices es un programa donde hay un talento en todas las ramas, porque allá no solamente son humoristas, sino también libretistas, creativos, repentistas. Es un programa que, que si no lo eres, te hace. Bueno, reír, Patricia, de una vida a veces tan complicada, reírse es una maravilla y ustedes lo logran todo el tiempo. Yo he ido a sitios, empresas, donde yo me he parado a hacer mi show de humor y una señora terminó diciéndome, Patricia, desde que yo estaba tan mal antes de que tú llegaras, pero con tu show vi una nueva perspectiva de mi vida, me dijo ella. El reír, el vivir alegres, el buscar a Dios, la búsqueda de Dios y lo más importante, hacer el bien. Siempre pensar en hacer el bien, pues ¿qué puedes esperar de la vida? Cosas bonitas. Entonces, Sábados Felices es un programa bendecido, como te lo dije, o como tú me lo dijiste. Y estábamos hablando de eso antes de empezar a conversar con ustedes, con Patricia, estamos hablando ¿qué tiene Sábados Felices, por Dios, que lleva casi medio siglo al aire con audiencia impresionante? ¿Qué tiene Sábados Felices que la audiencia no se mueve? Estamos hablando de eso. ¿Qué tiene Sábados Felices? Bueno, Sábados Felices, nosotros lo hablábamos con la vieja guardia en una época, hay una bendición sobre Sábados Felices. La bendición es que nosotros cada sábado nos íbamos sin cobrar plata. Nos íbamos a cualquier rincón de Colombia a llevar no solamente risas, sino llevábamos una escuelita en tu corazón. Se recogían dinero, se llevaban dinero, se llevaban libros, era mucho lo que se llevaba para el sitio donde llegábamos. Entonces, eso fue lo que recogió Sábados Felices. Sábados Felices fue a todos los rincones de Colombia a llevar no solamente sonrisas, sino una escuelita. Entonces, es un programa que ha sido bendecido por lo mismo. Cuando tú das, simplemente recibes. Esa frase que siempre repetimos, el que siembra bien, señores, recoge bien. Así que siembren todos los días, de verdad, y Dios va a recompensar eso. Hablando de Dios, es que antes de charlar con ustedes, tenemos aquí con Patricia una cantidad de carretas que echábamos y Patricia me preguntó, ¿puedo tener mi bolso aquí conmigo? Y le dije yo, no, no, Patricia, mejor no, porque... Y entonces lo puso en el suelo. Le digo, no lo pongas en el suelo. Había una cantidad de agüeros. Y me dijo, perdóname, los agüeros no viven en mi vida. ¿Cómo es la historia de los agüeros? Que eso me encanta. Ahí está la cartera de Patricia Néstor. La cartera mía está en el piso, porque yo no tengo agüeros ni me da miedo pasar debajo de escaleras, porque es que yo leo en la Biblia que Dios aborrece a la persona agorera. Dios no quiere eso. Dios quiere que confiemos en Él. A nosotros nos provee Dios. Entonces yo, desde que yo lo leí en la Biblia en mi vida, volví a hacer eso. Simplemente aprendí. Qué bonito. Patricia, ¿cómo es, por ejemplo, y lo preguntamos también a ustedes, cuando uno dice, aquí en Teleamiga decimos siempre, qué bueno que usted pueda abrirle en su vida una ventanita a Dios, a que quiera, grande, pequeña, y empiece a ver lo bonito que es tener ahí a Dios, a ese amigazo, a ese parcero cerquita. ¿Cómo es tu relación con Dios? Mi relación con Dios es de una amistad muy grande, porque Él me ha sacado de cosas que realmente nadie podría hacerlo, ni siquiera un médico. Dios ha hecho unos milagros en mi vida tan grandes de yo llegar con una peritonitis a la clínica en el momento en que se reventó, no dejarme ir. Yo tenía una gira por Boyacá y era por tierra y se me dañó la gira y se me dañó porque simplemente a mí me dio un apendicitis sin dolor, se convirtió en peritonitis y como yo no salí, no pude ir a ese viaje porque se me dañaron las tres presentaciones y cuando el médico me dijo, ¿usted sabe de qué lo pegamos? Sin dolor, no me dio nada. Me dijo, de peritonitis y ya estaba reventada. ¿Quién lo saca a uno de eso? Dios. Así es. Dios lo defiende a uno. ¿Qué se siente ya? Después de 39 años sin dejar de grabar un día, corre, corre, televisión, entrevistas, giras aquí en Estados Unidos. Es decir, wow, puedo ya sentarme a disfrutar otras cosas. ¿Cómo se siente eso? Siendo una muchachita como está, mi reina. Una polla. Una polla. No, pues, ¿qué te cuento? Fue tan duro la salida del programa. Claro, es dejar una familia también, ¿no? Fue tan dura que no alcancé todavía a disfrutar. Ok. Ay, ya soy pensionada. Es que con Cracol Televisión siempre adquirí una estabilidad durante casi 40 años, una estabilidad tan grande. Siempre tuve la seguridad con ellos, una seguridad impresionante en todo el sentido de la palabra. Claro, claro, sí. Entonces, en el momento en que quedé pensionada fue tan duro salir del programa que no es que ha sido desagradecida, ¿no? Gracias a Dios por mi pensión. Pero todavía como que no caigo. Yo todavía no he tenido tiempo de caer. Es que ya recibí la primera mesada. ¡Ey! ¡Qué bueno! La primera mesada. Quedé muy bien pensionada. Tantos años en el elenco y no solamente agradecida con Dios y con mi empresa. Y ¿sabes qué, Patricia? De lo que nos cuentas también creo que es un gran ejemplo. Y es un llamado a tanta gente que no se preocupa cuando empieza su vida laboral hacer justamente ese aporte a su pensión. Es importante. Las mujeres en Colombia se pensionan a los 57. A los 57 años. Y los hombres a los 62. Imagínense. Por favor, uno tiene la oportunidad de poderse pensionar. Creo que eso es una bendición. Así que sean juiciosos con eso, disciplinados. Hagan sus aportes. De verdad se llamaba en este momento para que todo el mundo pueda disfrutar de esa edad con una pensión. Patricia no para. Ella, ¿quién dijo? No va a parar. Está lista para irse por una gira, por un tiempo importante, hasta Europa. Sí. ¿Cómo es esta gira? Además, acompañada de esta bellísima mujer también que es la gorda Fabiola Posada. ¿Cómo va a ser esta locura? Bueno, van a llevar el Festival del Humor Femenino con la gorda Patricia y Patricia. Con la gorda Patricia, con la gorda Fabiola. Cualquiera se equivoca. Dijo un pato bajándose de una gallina. Voy a decirlo. Con la gorda Fabiola y la flaca Patricia. Con la gorda Fabiola y Patricia, sí, porque ella ya está flaca. Sí, sí, sí. Nos vamos y vamos a estar un mes por allá. Caracol ya le dio el permiso a mi gordita. Y nos vamos a llevar humor porque todas estas personas que viven en Europa y que se fueron hace muchos años, ellos tienen a Sábados Felices en su corazón. Entonces, cuando se enteraron que vamos a ir, no, eso ya empezaron a vender boletas que cuando vienen acá, de todo lado nos quieren tener allá. Es un pedacito de Sábados Felices allá. Porque así yo haya salido pensionada, yo seré imagen de Sábados Felices toda la vida. Claro que sí, toda la vida. Y seré el embajador y representante, así no esté en el programa, que es obvio, ¿no? Sí, todo el mundo me reconoció y me reconoce por Sábados Felices. Pues 40 años en una compañía, en un programa de televisión. Patricia puede irse hasta la China, volver, volver, volver. Siempre va a ser la bandera de Estados Unidos y sobre todo la bandera del humor de los colombianos en el mundo entero. Y creo que también hay una importante responsabilidad de ustedes, los artistas, los actores, los humoristas, que donde quiera que vayan, no solamente un programa, es Colombia. Es Colombia. Es la imagen no solamente de Sábados Felices, de Caracol Televisión, sino de Colombia. Por eso siempre no es aparentar, es ser. Es luchar por ser un buen ser humano. Y yo insisto, la disciplina de Patricia se ve cuando uno la ve inmediatamente así, face to face, se ve, lo que hace ejercicio. ¿Cómo se cuida Patricia hoy para verla así? Que realmente se ve saludable, se ve bonita. ¿Cómo se cuida Patricia? Bueno, yo camino mucho. Es que yo me partí una costilla hace dos meses. Ok. Entonces, por eso no he podido volver a hacer ejercicio. Me toca caminar. En una caída, una caída boba en mi casa, bajándome de una escaleguita de esas chiquititas. Ahí me partí una costilla. Bueno, soy una persona que me levanto, me tomo una pastillita que debo tomarme para latigoides, me tomo un vaso de agua. Yo como muy sano. Yo me como mis huevos cocinados, pedazo de queso, hasta un pedazo de carne de fuego. Por las mañanas, tranquilamente. Sí. El almuerzo es una crema de verduras, crema de abuillama, un pedazo de pechuga, un pedazo de salmón. Yo evito las harinas. Ok. Pero cuando me las tengo que comer, me como una de vez en cuando. Unita diaria, una arepita de pronto en la tarde, ya para la cena, una arepita y ya. Con un cafecito. Pero sí, sí, sí me cuido mucho. ¿También iba al gimnasio? ¿Hacía ejercicio? Sí, claro. Y bailo mucho. A mí me gusta mucho bailar. Bailo tango. En mis presentaciones a veces hago mis shows con tango. Y me gusta mucho bailar y en eso uno suda mucho. El baile es tan rico, esto te libera rico. Es la mejor actividad física. Uy, sí. No voy a discotecas ni a sitios de rumba ni nada de eso. Ya no, ya no soy de eso. Pero me gusta bailar. ¿Qué es lo que más quiere disfrutar ahora que no están en el corre-corre de tantas grabaciones permanentemente? Esto que por 39 años no lo podía hacer, hoy quiero hacerlo. ¿Qué quiere disfrutar ahora que tiene una pensión que, insisto, es lo que todos los colombianos y los seres humanos buscamos, seguridad, ahí para el momento que lo necesitemos. ¿Qué quiere hacer Patricia hoy? Entro a estudiar la semana entrante, pero no te voy a contar, porque después te cuento. ¡Ay, señores! Vuelve a la universidad, Patricia. ¡Qué maravilla eso! Entro a estudiar y lo que pasa es que tampoco me va a quedar mucho tiempo, porque después de la gira de Europa viene la de Estados Unidos. Sí. Cada vez nos quieren tener también a la gorda de a mí. Entonces voy para Estados Unidos y, bueno, los compromisos de Colombia, las presentaciones aquí en Colombia, todo. Patricia, ¿el humor sana? Sí, el humor sana, la buena actitud, el reír. Por eso te decía que envejecer no nos protege de la risa, pero la risa sí nos protege de envejecer. Entonces, de verdad, yo pienso que la persona que ríe, la persona, eso sana. Una buena actitud es vivir alegres, vivir con una sonrisa, hacerle la... Esas personas que se levantan goruñonas, con caras de vinagres, esas son las personas que se enferman, no, no hay que hacer eso. Hay que estar alegre. Dale una sonrisa al señor que están volando. Tú le das una sonrisa a él y créeme que esa persona se siente feliz. Claro. Y todo eso se devuelve. Todo eso se devuelve. Y tú eres de esos. Toda la vida te he visto así. Gracias, mi vida. Aunque hacía veintipico de años no me entrevistaba. No nos veíamos. Todos los días los seres humanos tenemos siempre cosas que quisiéramos cambiar. No le pregunto a Patricia, la actriz reconocida de Colombia, la humorista, no, a la colombiana. Cuando se levanta en las mañanas, ¿qué le gustaría que cambiara en este país, Patricia? La violencia. Yo me levanto en las mañanas y abro mi ventana porque veo a todo Bogotá divino. Y le digo a Dios, gracias, Dios. Gracias porque estamos vivos. Gracias por el agua, por este sol que nos das, el alimento. Agradezco el verde de los árboles, agradezco los ríos. Todo eso que existe, que está, pueda que algún día no lo tengamos. Nosotros tenemos que valorarlo. Entonces, valoro mucho eso. He aprendido a valorar mucho de la vida, mucho del mundo. Le cambiaría yo la violencia porque estamos en un país muy violento. Entonces, por esas personas no hay que juzgarlas. Por esas personas hay que orar. Para que Dios las ayude a cambiar, evolucionar en esa parte negra que tienen. Entonces, en lugar de sentir rabia con ellos, yo oro por ellos. A veces a mí quisiera uno cambiar algo de uno mismo que a veces dice, me gustaría cambiar eso. ¿Qué le gustaría cambiar a Patricia de Patricia? Ay, dejar de llorar tanto. Yo soy muy llorona. Eres llorona, ¿cierto, Pato? Sí. Yo soy llorona. A mí me conmueve ver un mosco ahí haciendo el amor. Yo lloro, yo lloro mucho. A mí me conmueve todo. Pero llorar es bonito también, libera. Libera. Y entonces, por eso tenía mucho miedo la despedida de Sábado Felices. Tenía un miedo, yo temblaba, yo entré en shock. Pero estuviste muy controlada. Yo te vi muy, estabas muy tranquila, muy serena. No, no creas. Por lo que veíamos los colombianos. No, yo estaba muy asustada. Claro. Yo temblé, yo entré en shock y le dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Porque entré en shock. Estaba muy nerviosa de que yo hiciera el ridículo llorando ahí ante Colombia. Me daba pena. O sea, no quieres llorar tanto, Patricia. Sí, no llorar tanto, no que me afecten tanto las cosas, porque me afectan. Me afectan mucho a un grado, por ejemplo, con mi duelo que ya pasé. Claro, sí, sí, sí. Eso fue muy duro, muy duro. Entonces, no quiero ser como tan sensible. ¿Qué es lo que más le gusta a Patricia Silva? Zárate, de Patricia Silvia. Silvia, creo que me la gusta, que más, eso me gusta mucho de mí. Que amo la gente. Qué bonito es. Sí, a mí me gusta amar la gente y ser bien con todo el mundo. No solamente con los grandes, sino para mí tiene mucha importancia la señora de la CEO. Qué bonito es. El que embola los zapatos. Con ellos me siento a hablar. Un día alguien me dijo, usted, ¿por qué saluda de besos a esa señora? Sí, señora, es una empleada del servicio. Y dije, ¿a mí qué me importa? ¿A mí qué me importa? Yo la amo. Y sí, la seguía saludando de besos. A mí no me importaba. Qué bonito. ¿Cómo hoy todos los colombianos que vamos a seguir viendo a Patricia en tantos lugares, en tantos escenarios, girando por el mundo, cómo la podemos seguir en todas las redes sociales? Patricia Silva Z, Patricia Única. Patricia Silva Z, Patricia Silva Única. Casi ni me acuerdo de mis redes sociales, que esas me las maneja una niña. Entonces yo a veces le dejo todo a ella ahí. Yo hago los videos, se los coloco para que los vean. Y casi no me sé. Sí, Patricia Silva Única y Patricia Silva Z. Perfecto. Patricia, con todo lo bueno y bendecido que ha pasado en esta carrera. Con lo bueno que está pasando en la vida de Patricia Silva hoy. Y ojo a esto. Con lo bueno, bonito y bendecido que va a venir hoy Patricia. Es feliz. ¿Qué es la felicidad, mujer? La felicidad para mí es tener una conciencia en paz. Si tú tienes una conciencia en paz, tienes felicidad. Para mí ser feliz es tener a Dios en el corazón y ser temerosa del Señor. Ser temerosa del Señor no es tenerle miedo. Ser temerosa del Señor es dejar de hacer cosas malas por temor a Él y por respeto a Él. Eso es lo que yo amo. ¿Cuántas veces le han dicho que tenía unos ojos preciosos? Ah, eso venían con la cabeza. Me mató. Me mató. Patricia Silva, mujer guapa. El Congreso de la República condecora a Patricia Silva por una historia tan bella en la televisión colombiana. 39 años interrumpidos de llevar humor. Le da felicidades. Te mereces eso y mucho más. Y quiero que sea este momento para agradecer en nombre de los colombianos, de verdad, habernos hecho reír, habernos hecho cambiar la vida y tener, obviamente, un momento diferente a través del trabajo de esta mujer por una de 39 años. Patricia, gracias, de verdad. Nuestro respeto, admiración y siempre el aplauso es para ti. Para ti también. Es un placer que me hayas vuelto a entrevistar. Te quiero mucho. Y a todos los televidentes, a estos camarógrafos preciosos que nos hemos encontrado en muchos lados, ¿no? Sí. Por en la televisión. Y a todos los televidentes, teleamiga, muchas gracias. Los quiero mucho. Y con ustedes, como siempre, nos vemos pronto. Nos siguen en todas las redes sociales. Nos vemos. Y con ustedes, como siempre, nos vemos.